En la hermosa ciudad de Fátima, ubicada en el corazón de Colombia, rodeada de exuberantes paisajes montañosos y bañada por ríos cristalinos, este tranquilo rincón se ha convertido en un auténtico paraíso agrícola y ganadero. Los lugareños son amables y acogedores, y siempre están dispuestos a compartir una sonrisa y una historia sobre la rica historia de su pueblo. Sin embargo, aquí viene la historia de don Emilio y sus dos nietas. Este, un relato íntimo, nos muestra la importancia de los lazos familiares y el valor de los recuerdos en la vida de una persona en su etapa final. Aunque esos recuerdos no serían tan bonitos como lo pinta la historia, algo horrible pasaría con sus donietecitas. Un escalofriante momento se presentaría cuando las niñas, en los inocentes y curiosas, vieron cómo unos misteriosos hombres avanzaban hacia ellas. La frondosidad del bosque, que envolvía el contorno de estas figuras que se desplazaban lentamente, dieron paso a un sentimiento de intriga y cautela. El ambiente del pueblo se llena de tensión cuando se enteran sobre el terrible suceso y quiénes fueron sus secuestradores, hombres implicados en el conflicto armado. En este desgarrador suceso, nos comentan que el rostro del abuelo reflejaba el sufrimiento y la ansiedad mientras corría calles, parques y lugares enteros en busca de cualquier rostro. Su amor inquebrantable y su determinación muestran el poder de su alma, que se niega a rendirse hasta que sus amadas nietas sean encontrados y la calma regresa a su vida.